Si piensas que se te voy a morir, hace el tiempo que yo, yo no me voy a servir. Si piensas que me vas a ver doblado, para mi corazón, solo es un descalabro, la atentestad pasará, y al despertar solamente serás una brega de lluvia. ¿Qué están haciendo? Estamos calentando la garganta, porque ahorita ya nos está esperando la raza allá afuera, vamos, ya es una resaltante, hijo. ¿Y tú, Fiti? Tomando un H2O. ¿Nomás estás oyendo o qué? Yo nomás estoy ahí criticándolo. ¿Canta Liso, tú? Si piensas que sin ti voy a morir. ¡Hola Alberto! ¡Saludos, José Luis! ¡Ese, compa! ¡Saludos, pequeño compadre! ¡Saludos! ¿Cómo calienten? La raza, les digo, muchachos, antes de cantar calienten. ¡Rodemi, rodemi! ¡Rodemi! 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 A ver, seguimos acá. Vamos a ver cómo está el baile, eh. Vamos a ver cómo está el baile, eh. Vamos a ver cómo está el baile. Qué vale, vamos a ver cómo está el baile. ¿ saat満 자frié en los r itáiles? ¿Quién sabe cuál es lo que está el baile? Tenemos acá comandol tarjetelo 50. Table 1, acumulado 50 petit. Vamos a ver cómo está el baile, mi amor. ¡Gracias por ver el video!